Oración Católica de la Mañana Laudes de la Liturgia de las Horas Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios. Todos y mi boca proclamará tu alabanza. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias Del Salmo 23 Del Señor es la tierra y cuanto la llena El orbe y todos sus habitantes Él afundó sobre los mares Él afianzó sobre los ríos ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón Que no confía en los ídolos Ni jura contra el prójimo en falso Ese recibirá la bendición del Señor Le hará justicia al Dios de salvación Este es el grupo que busca al Señor Que viene a tu presencia Dios de Jacob Portones, alzad los dinteles Que se alcen las antiguas compuertas Va a entrar el Rey de la gloria ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso El Señor, héroe de la guerra Portones, alzad los dinteles Que se alcen las antiguas compuertas Va a entrar el Rey de la gloria ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos Él es el Rey de la gloria Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Entremos a la presencia del Señor Dándole gracias Llenando el mundo El sol abre La mañana más y más La luz que transcurre ahora Aún más pura volverá Descansa el peso del mundo Inhalada suavidad Deje la santa armonía Del tiempo en la eternidad Vivir, vivir como siempre Vivir en siempre y amar Traspasado por el tiempo Las cosas en su verdad Una luz única fluye Siempre esta luz fluirá Desde el aroma y el árbol De la encendida bondad Todo en rotación diurna Descansa en su más allá Espera, susurra, tiembla Duerme y parece velar Mientras el peso del mundo Tira del cuerpo y lo va Enterrando dulcemente Entre un después y un jamás Gloria al Padre Omnipotente Gloria al Hijo que Él nos da Gloria al Espíritu Santo En tiempo y eternidad Amén Dichosos los que viven en tu casa Señor Del Salmo 83 Qué deseables son tus moradas Señor de los ejércitos Mi alma se consume y anhela Los atrios del Señor Mi corazón y mi carne Retozan por el Dios vivo Hasta el gorrión ha encontrado Una casa La golondrina unido Donde colocar sus polluelos Tus altares, Señor de los ejércitos Rey mío y Dios mío Dichosos los que viven en tu casa Alabándote siempre Dichosos los que encuentran en ti Su fuerza Al preparar su peregrinación Cuando atraviesan áridos valles Los convierten en oasis Como si la lluvia temprana Los cubriera de bendiciones Caminan de baluarte en baluarte Hasta ver a Dios en Sion Señor de los ejércitos Escucha mi súplica Atiéndeme, Dios de Jacob Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo Mira el rostro de tu ungido Vale más un día en tus atrios Que mil en mi casa Y prefiero el umbral de la casa de Dios A vivir con los malvados Porque el Señor es sol y escudo Él da la gracia y la gloria El Señor no niega sus bienes A los de conducta intachable Señor de los ejércitos Dichoso el hombre que confía en ti Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dichosos los que viven en tu casa Señor Venid, subamos al monte del Señor Del libro de Isaías Al final de los días Estará firme El monte de la casa del Señor En la cima de los montes Encumbrado sobre las montañas Así él confluirán los gentiles Caminarán pueblos numerosos Dirán Venid, subamos al monte del Señor A la casa del Dios de Jacob Él nos instruirá en sus caminos Y marcharemos por sus sendas Porque de Sion saldrá la ley De Jerusalén La palabra del Señor Será el árbitro de las naciones El juez de pueblos numerosos De las espadas forjarán arados De las lanzas podaderas No alzará la espada Pueblo contra pueblo No se adiestrarán para la guerra Casa de Jacob Ven Caminemos a la luz del Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Venid Subamos al monte del Señor Cantada al Señor Bendecid su nombre Del Salmo 95 Cantada al Señor un cántico nuevo Cantada al Señor toda la tierra Cantada al Señor Bendecid su nombre Proclamad día tras día su victoria Contada a los pueblos su gloria Sus maravillas a todas las naciones Porque es grande el Señor Y muy digno de alabanza Más temible que todos los dioses Pues los dioses de los gentiles son apariencia Mientras que el Señor ha hecho el cielo Honor y majestad lo preceden Fuerza y esplendor están en su templo Familias de los pueblos Aclamada al Señor Aclamad la gloria y el poder del Señor Aclamad la gloria del nombre del Señor Entrad en sus atrios Trayéndole ofrendas Postrosa ante el Señor en el atrio sagrado Tiembla en su presencia la tierra toda Decida a los pueblos El Señor es Rey Él afianzó el orbe Y no se moverá Él gobierna a los pueblos rectamente Alegrese el cielo Goce la tierra Retumbe el mar y cuanto lo llena Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos Aclamen los árboles del bosque Delante del Señor que ya llega Ya llega a regir la tierra Regirá el orbe con justicia Y los pueblos con fidelidad Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cantada al Señor Bendecir su nombre De la carta del apóstol Santiago Hablad y actuad Como quienes han de ser juzgados Por una ley de libertad Pues el juicio será sin misericordia Para el que no practicó la misericordia La misericordia se ríe del juicio Bendito el Señor Ahora y por siempre Todos Bendito el Señor Ahora y por siempre El único que hace maravillas Todos Ahora y por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Todos Bendito el Señor Ahora y por siempre Bendito sea el Señor Dios nuestro Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza De salvación En la casa de David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Realizando la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que Libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti Niño Te llamarán profeta Del altísimo Porque irás delante Del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación Y el perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bendito sea el Señor Dios nuestro Invoquemos a Dios Que puso en el mundo A los hombres Para que trabajasen Concordes Para su gloria Y pidamos Con insistencia Haz que te glorifiquemos Señor Todos Haz que te glorifiquemos Señor Te bendecimos Señor Creador del Universo Porque has conservado Nuestra vida Hasta el día de hoy Todos Haz que te glorifiquemos Señor Míranos benignos Señor Ahora que vamos A comenzar Nuestra labor cotidiana Haz que obrando Conforme a tu voluntad Cooperemos En tu obra Todos Haz que te glorifiquemos Señor Que nuestro trabajo De hoy Sea provechoso Para nuestros hermanos Y así todos juntos Edifiquemos un mundo Grato a tus ojos Todos Haz que te glorifiquemos Señor A nosotros Y a todos Los que hoy Entrarán en contacto Con nosotros Concédenos el gozo Y la paz Todos Haz que te glorifiquemos Señor En este momento Puedes incluir Algunas intenciones libres Todos Haz que te glorifiquemos Señor Llenos de alegría Por nuestra condición De hijos De Dios Digamos Confiadamente Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Señor Dios Rey de cielos Y tierra Dirige Y santifica En este día Nuestros cuerpos Y nuestros corazones Nuestros sentidos Palabras Y acciones Según tu ley Y tus mandatos Para que con tu auxilio Alcancemos la salvación Ahora y por siempre Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo en la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Amén